La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bueno, está aquí la compañera Cira Pascual, la compañera Gabriela Graterol, mi persona Carlos Rodríguez y el profesor François Autar, profesor teólogo, que además, bueno, cabe destacar que fue amigo y profesor del camarada Camilo Torre, al cual, bueno, le damos la más cordial bienvenida y le vamos a otorgar de inmediato el derecho de palabra para que, bueno, nos explique un poco, nos ponga en contexto en torno a los documentos y comencemos, digamos, a abordar el texto para el día de hoy. Bienvenido, camarada. Adelante. Bueno, muchas gracias por ser invitado a este programa. Evidentemente, hablar de Camilo Torres para mí es un placer enorme, como he obtenido la posibilidad de conocerlo durante 10 años hasta su muerte. Es realmente, no solamente un placer, pero también es una emoción poder hablar de Camilo. Quiero, en dos minutos, explicar un poquito el contexto, precisamente, de Camilo. Camilo nació en una familia de la burguesía, de la alta burguesía en Bogotá. Su padre era profesor de universidad, fue también enviado en Guinebra para representar la Academia de Ciencia de Colombia. Fue también embajador en Alemania y así era en una familia que no era familia de los medios obreros o de los medios pobres. Por otra parte, también, curiosamente, su familia era bastante anticlerical y su padre era un ateo, realmente bien definido. Y así, cuando Camilo decidió de entrar en los domínicos, la orden de domínicos, porque los domínicos franceses habían trabajado mucho en Colombia, en particular el padre Lebré, y eran gente muy abiertos, muy progresistas, y eso atrayó, evidentemente, a Camilo. Pero hubo una oposición total de su familia y no ha podido entrar en los domínicos. Y su padre exigió estudios en la Universidad Nacional, estudios profanos. Y así empezó estudios de derecho. Lo hizo durante más o menos dos años y finalmente entró en el Seminario Diocesano de Bogotá. Después vino a Lovaina, la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, para estudiar Ciencias Sociales y Políticas. Se quedó tres años estudiando y un año como vicerector del Colegio para América Latina, que estaba formando sacerdotes a este tiempo, europeos, para ir a trabajar en América Latina. Cuando regresó a Colombia, fue nombrado capellán de la Universidad Nacional. Trabajó con los estudiantes, es por eso que lo conoce muy bien el medio de los estudiantes. Y poco a poco desarrolló una idea nueva. De verdad, sí, en Lovaina, él hizo un trabajo interesante de tesis de licenciatura, que se llama La proletarización de Bogotá. Eso fue su primer trabajo científico. Y ya indica, evidentemente, su interés fundamental. Y así regresando, trató de aprender a los estudiantes a descubrir la realidad de la pobreza del país y de la opresión de clases sociales subalternas en Colombia. También, en este tiempo, era más orientado por la doctrina social de la Iglesia clásica, de manera bastante radical. Pero con un análisis todavía de tipo socialdemócrata, digamos, de la sociedad. Es decir, de analizar la sociedad en términos de estratos sociales, donde todo el mundo debe contribuir al bien común. Y poco a poco ha descubierto, con su práctica, también fue designado por el episcopado para ser miembro de la Comisión de Reforma Agraria en Colombia. Y poco a poco ha descubierto que todas estas cosas eran realmente una farsa para justamente conservar los privilegios de las clases dominantes. Y así empezó a interesarse más al análisis marxista. Y Ain Lovaina había tenido una cierta formación en esta dirección, pero es su práctica, la descubriendo de la realidad que lo llevó a eso. Y es por eso que finalmente decidió construir una organización política para justamente acumular las fuerzas de izquierda en una cierta unión, el Frente Unido, para justamente poder actuar sobre las estructuras económicas y sociales del país. Y poco a poco la resistencia de la burguesía dominante de Colombia, que es una burguesía muy inteligente, pero absolutamente cínica, que está lista de hacer todo para evitar de dejar privilegios, estaba evidentemente en contra. Y la oposición a Camilo y a su Frente Unido fue tal que me acuerdo que al último momento de su vida en Bogotá no podía dormir dos veces en la misma cama porque estaba siempre amenazado de muerte. Y frente a eso decidió entrar en la guerrilla porque no veía en este tiempo, en este momento, otra manera para transformar la sociedad que entrar en la guerrilla. Evidentemente en este momento era una cosa credible porque había la Revolución Cubana, un poco después hubo la Revolución Sandinista y se podía pensar que por una vía armada había posibilidad de transformar la sociedad. De verdad, hoy las circunstancias son diferentes, pero eso fue el camino de Camilo. Lo he conocido precisamente cuando era seminarista todavía, en 54. Me habían invitado a dar una conferencia en el seminario y después de esta conferencia él vino a verme pidiendo de regresar otra vez en el seminario para un grupo de seminaristas que se interesaban a los asuntos sociales. Sí, yo acepté eso. Y viendo su interés para los asuntos sociales he propuesto a Camilo de venir a Lovaina para estudiar la sociología. Y así vino. Allá fue adoptado por mi familia. Siempre estaba estudiando sus exámenes en la casa. Y después sí, hemos hecho muchas cosas juntos hasta el momento que estuve durante varios meses en Bogotá al momento de la constitución de la Escuela de Sociología con el sociólogo Falsborda y Camilo Torres. Y eso fue un poco la historia de mis contactos con Camilo. Sí, bueno, en torno a eso, y justo por el tema del Frente Unido, que entendemos que fue un esfuerzo de unidad en la acción de los revolucionarios y las revolucionarias colombianas en ese momento, hay una canción de un cantautor venezolano que es el cantor del pueblo, se llama Lee Primera, que habla un poco de la dispersión entre las fuerzas izquierdas en Venezuela en ese momento. Y él menciona a Camilo. Entonces dice así, ¿por qué no unirnos? Sí, ¿por qué ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos? Y luchamos como hermanos por la patria que esté herida, nuestra patria a la que amamos. Sí, es interesante de ver la influencia que ha tenido Camilo, no solamente en los países andinos, sino en todo el continente y también fuera del continente. Profesor, para entrar al primer texto que vamos a estar discutiendo, que es el mensaje a los cristianos, que aparece en el primer semanario del Frente Unido, concretamente la fecha es el 26 de agosto de 1965. Bueno, él es asesinado, muere en combate en el 66. Quería leer una cita y hacer un pequeño comentario para que usted nos ayude a adentrarnos al texto. La cita dice así, Lo principal en el catolicismo es el amor al prójimo. Abre cita. El que ama al prójimo cumple con la ley. Cierra cita y es de San Pablo, Romanos 13, 8. Este amor, para que sea verdadero, tiene que buscar la eficacia. A mí me parece que esa es una cita interesante, importante, sobre todo la segunda parte, cuando habla de la eficacia, de la relación entre concretar ese amor de una forma eficaz y eso es eminentemente revolucionario. También me hacía pensar en el joven Marx cuando habla de los ideales de la libertad y de la igualdad y de la necesidad de que esos ideales toquen tierra, se materialicen. Podríamos decir que de alguna forma ese llamado a la eficacia tiene una connotación realmente revolucionaria. Sí, de verdad. Yo pienso que el hecho de poner el acento sobre el amor al próximo como esencia del cristianismo, como esencia del mensaje de Jesucristo, es fundamental y Camilo justamente lo tradujo en los hechos. Precisamente trabajando con los estudiantes en los barrios del sur de Bogotá, donde justamente son los barrios pobres, trabajando también en el campo con varios movimientos campesinos, él descubría justamente siempre de manera más clara que el amor del próximo tiene un sentido político, que no es solamente una cosa sentimental, pero que si realmente estamos coherentes con el amor al próximo, debemos transformar las cosas de lo que destruye el amor, de lo que construye la injusticia. Y las cosas precisamente son cosas estructurales de la sociedad, y es por eso que Camilo sí habló también un poco más allá, más abajo en este texto de la caridad, en el sentido de los cristianos que hacen la caridad y dice, pero eso no basta, porque podemos reproducir esta caridad todo el tiempo, siempre vamos a tener pobres y más pobres, pero la coherencia con el mensaje de Jesucristo es de transformar a la sociedad para evitar que esta sociedad fabrica pobres. Y eso fue realmente la insistencia de Camilo en este sentido. Sí, profe, me parece importante en torno al tema del amor al prójimo y como esto, como una esencia, digamos, del cristianismo, digamos, real, ¿no? A su vez, su vínculo con el marxismo, a mí me parece importante, una cita que pronunció en su oportunidad Fidel, que plantea, bueno, ¿quién ha dicho que el marxismo era negación a los sentimientos humanos, al amor entre el compañero y la compañera? Si por el contrario fue ese deseo de combatir la infelicidad, lo que hizo surgir de la mente de Carlos Marx, el marxismo. Entonces yo creo que ese es como, digamos, el vínculo, porque cuando nosotros decimos un poco la lucha en contra de la explotación del hombre por el hombre, yo creo que fue ese, el mismo espíritu que abrazó Camilo Torres, ¿no? En esa lucha y en esa expresión máxima de la moral prójimo, me gustaría un poco su valoración en torno a eso. Por otro lado, se toca ver el tema de la caridad. Y en Venezuela, el mismo compañero, Ali Primer, en una de sus canciones, dice que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Y yo creo un poco que no su valoración en ese sentido, ya lo he conversado un poco, pero que podamos profundizar un poquitico más en la concepción de caridad y cómo, digamos, el amor al prójimo en muchos momentos sobrepasa, ¿no? Esa, digamos, esa caridad. El hecho no es la limosna, sino es el, porque además, lo que pasa es que Ali Primer era, digamos, un genio en este sentido, porque además dice que el que llena la barrica se olvida del que no come. Y en ese sentido, el amor al prójimo también como que va vinculado en ese sentido. Bueno, tú me pides de hacer toda una lección, ¿no? Lo que, sí, es totalmente correcto lo que has dicho. Primero, justamente, el hecho que la caridad no es suficiente. Ahora, la caridad en un sentido bien preciso, porque no significa que la caridad, como lo vemos en el Evangelio, no sea un valor fundamental, porque eso significa el amor al próximo. Y también, no podemos despreciar el hecho que ayudar a pobres, que son pobres no solamente mañana, pero hoy, es también una necesidad. Sin embargo, si la vinculación entre las cosas de la pobreza y el espíritu del cristianismo, la ética social del cristianismo, eso es lo que realmente sobre que Camilo insisto. Y en este sentido, él ha visto la vinculación con el proyecto marxista. Claro que el proyecto marxista ha tenido problemas con el socialismo real en los países socialistas, he podido trabajar bastante también con la Academia de Ciencia de Moscú y otros países socialistas en el Vietnam, en China, etc. Y he visto que sí hubo un obstáculo bastante grande para los cristianos y todos los creyentes, es que prácticamente habían hecho del ateísmo la religión del Estado. Y eso evidentemente fue, yo pienso que por eso que en otro texto Camilo dice yo no soy comunista. pero justamente porque hubo esta oposición de hecho, especialmente en su tiempo, ahora ya hay mucha evolución en este sentido, pero sí ha visto una cierta correspondencia entre el proyecto marxista, primero, en su análisis de la realidad. Es por eso que pasó del análisis de la realidad, digamos, del funcionalismo norteamericano como base de análisis al marxismo como instrumento de análisis de la sociedad y como el instrumento más adecuado para leer la sociedad con los ojos de los pobres, de los oprimidos. Y segundo, por el proyecto de construir una sociedad sin clases, de construir una sociedad justa, de construir una sociedad donde las condiciones son tales que el amor del próximo es posible. eso sí también ha visto muy bien Camilo y yo pienso que eso significa precisamente que debemos continuar en esta línea. Bueno, profesor, vamos a ir a un corte, estamos estudiando a Camilo Torres, el pensamiento de Camilo Torres con François Houtard, de vuelta continuamos con esta rica discusión. estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros, estamos estudiando el pensamiento de Camilo Torres con el profesor François Houtard y concretamente estamos leyendo un mensaje de Camilo de 1965, mensaje a los cristianos, más adelante leeremos el mensaje a los estudiantes y en relación a eso la compañera Gabriela tenía una cita importante. Sí, tenemos respecto a la toma del poder. Dice, es necesario entonces quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Luego, la revolución por lo tanto es la forma de lograr un gobierno que debe comer al hambriento, que avista al desnudo, que enseña al que no sabe, que cumple con las obras de caridad, de amor al prójimo y no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos sino para la mayoría de nuestros prójimos. ¿Si nos puede comentar? Sí, lo que dice aquí Camilo es precisamente que las sociedades no se transforman sino hay una acción y no solamente es una cosa que no se realiza solamente con palabras ni con buenas intenciones. De hecho, sabemos que las transformaciones sociales se hacen en función de relaciones de fuerza entre grupos y por eso dice muy bien Camilo, la revolución puede ser pacífica y él como cristiano no es un abogado de la violencia. Nunca Camilo ha pensado que la violencia era esencial para transformar la sociedad y dice si podemos hacer una revolución pacífica y yo pienso que los últimos pasos en América Latina por ejemplo de transformación en Venezuela en Ecuador en Bolivia han sido pasos relativamente pacíficos por la vía de constituciones de elecciones etcétera hay posibilidad pero todo va a depender de la manera como reaccionan las clases que poseen los medios económicos y políticos y es por eso que dice si puede ser pacífica pero también la revolución puede ser también violenta y es violenta en la medida que hay resistencia fuerte de las clases superiores de las clases de las burguesías que no quieren dejar sus privilegios cuando en las canciones se habla de la unión entre el fusil y el evangelio bueno está muy bien por una canción tal vez o por una poesía pero debemos ser un poco más precisos yo pienso que el evangelio es fundamentalmente no violenta no violento de verdad pero es también radical y como vivemos en un mundo donde la violencia existe si de verdad el valor del reino de Dios es la no violencia es el amor pero también es la justicia y así estamos en un mundo donde a veces hay circunstancias donde si la única manera tal vez de cambiar una sociedad es por eventualmente alguna violencia posible pero no podemos decir que la violencia es necesaria para transformar las sociedades y yo pienso que justamente en el caso de Camilo si él se juntó a la guerrilla fue porque no veía otra manera de transformar la sociedad colombiana porque se había bloqueado todas las avenidas posibles para hacer un cambio de tipo político me acuerdo que cuando en este momento he discutido bastante con él y yo había encontrado una beca de estudio para que podía hacer su doctorado pero él ya varias veces pero él me decía eso sería traicionar mi pueblo no puedo salir de Colombia yo pensaba que era tal vez mejor para él de tomar una cierta distancia de regresar después porque yo pensaba que un Camilo vivo era mejor que un Camilo muerte así la violencia es un problema muy difícil muy delicado pero que de hecho como cristianos no podemos evitar también en ciertas circunstancias el problema del poder evidentemente el ejercicio del poder es otro problema que plantea aquí Camilo es evidentemente la organización social y política para realizar un cambio y él era muy 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 interesado a justamente unir unificar las fuerzas por eso el Frente Unido fue una unión entre todas las fuerzas más o menos de izquierda digamos en la sociedad colombiana desde allá la democracia cristiana hasta el Partido Comunista y él veía justamente en la unidad de en una pluralidad de organizaciones políticas y sociales trabajando en conjunto para algunas metas comunes era la única manera de realizar una revolución y una revolución a largo plazo sin necesariamente pasar por la violencia profesor el momento en el que está escribiendo Camilo también es el momento del concilio Vaticano II un momento de avanzada bueno usted comenta que la teología de liberación como tal se desarrolla posteriormente pero de alguna manera los elementos de Camilo también son fundamentales y son semillas de alguna forma para la teología de la liberación quería preguntarle concretamente en relación a la teología algunas referencias una referencia teológica que hace bueno a las escrituras que es cuando él toma cita a Tomás quien dice que la atribución concreta de la autoridad la hace el pueblo y eso me parece importante una lectura eminentemente política del evangelio eso por un lado y por otro lado bueno yo sé que usted también sabemos que usted participó y fue importante en el concilio Vaticano II hay algunos elementos realmente de avanzada sobre todo en los segmentos en los que quizás usted participó en su escritura entonces si nos puede ayudar también a contextualizar ese pensamiento radical cristiano revolucionario de Camilo su lectura de las escrituras y pues sí el contexto amplio de verdad sí Camilo se sitúa entre el concilio Vaticano II que termina en el año 64 y el nacimiento de la teología de la liberación que empieza en 68 y él muere en 66 así él sí de una cierta manera es un fruto pero también un constructor de lo que ha significado Vaticano II es decir un nuevo pensamiento evidentemente el concilio ha tocado muchos aspectos de la vida de la fe y de la vida de la iglesia pero también el aspecto social y allá hubo un avance debido precisamente al trabajo de personas como Camilo es decir cómo transformar una visión que era una visión bastante digamos clásica de la sociedad antes del concilio Vaticano II hacia un esfuerzo más grande para ver la realidad y para ver que eso va a ser la base de la teología de la liberación que la realidad es un hecho teológico también es decir que buscar Dios sin ver la realidad y en particular la realidad de los pobres es una cosa puramente ilusoria teórica y la teología que no se reconoce como contextual como creado creada dentro de un contexto es una teología totalmente abstracta y justamente lo que el concilio ha hecho es demostrar que la realidad es un hecho importante para la teología y es sobre eso que se construyó la teología de la liberación algunas personas han dicho la teología de la liberación no se pregunta tanto si Dios existe o no pero se preocupa de saber dónde está Dios y Dios está con los pobres y con la lucha de los pobres y con la liberación precisamente del ser humano una liberación total no solamente social política sino también interna sino también espiritual y así la teología la teología de la liberación ha continuado en este sentido y Camilo se encuentra en el medio de los dos y realmente como un hecho importante porque obligó a los cristianos a reflexionar sobre lo que significa su compromiso social concretamente del texto quería leer algo muy breve de la introducción a uno de los textos Gaudíme y Spes que creo que usted participó y también pues resuena a Camilo al final lo que dice allí entre tanto se afianza la convicción de que el género humano puede y debe no solo perfeccionar su dominio sobre las cosas creadas sino que le corresponde además establecer un orden político económico y social que esté más al servicio del hombre y que permita a cada uno y a cada grupo afinar y cultivar su propia dignidad y eso también podríamos vincularlo con la cita que hace de Aquino el propio Camilo totalmente y yo pienso que eso este texto permite justamente de construir una actitud cristiana frente a la necesidad de los cambios de sociedad y eso sí fue una de las enseñanzas de Camilo para ir ya cerrando quizás podríamos leer una última cita para cerrar este segmento leer una última cita que es ya del final del texto para que usted nos comente y en el siguiente segmento leeremos estudiaremos el texto a los estudiantes Gabriela si pudiese leer la tercera cita después de la revolución los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado sobre el amor al prójimo y concluye la lucha es larga comencemos ya el último fragmento si es la última frase del texto de Camilo sobre de su mensaje a los cristianos donde indica finalmente cuál es el fin del compromiso de los cristianos en la sociedad es decir de construir un sistema un sistema un sistema es decir una economía una organización social una organización cultural organización evidentemente política orientada sobre el amor al próximo y eso evidentemente obliga a concretizar qué significa el amor al próximo construyendo una sociedad nueva y eso evidentemente significa muchas cosas significa la necesidad de una reforma agraria significa la necesidad de organizar el acceso de todos a los bienes esenciales a la vida significa la organización de la salud que sea accesible a todos significa también la organización de la educación de la cultura del deporte de todo lo que es el bienestar humano profe en ese sentido nosotros pudiéramos decir entonces que el sistema capitalista es uno de los principales obstáculos para la concreción de este amor al prójimo totalmente totalmente y se ve ahora en la crisis actual que vivimos una crisis que no solamente es financiera y económica lo es lo vemos en Europa estos días lo vemos también en la crisis que es una crisis alimentaria que proviene no por la falta de alimentos pero por la especulación financiera sobre los bienes de alimentación lo vemos con la crisis de los recursos naturales y de la energía en particular por una utilización totalmente irracional de los recursos naturales de la tierra y lo vemos en la crisis climática con la desorganización de los ecosistemas siempre vinculado con la lógica del capitalismo que es justamente organizar la economía en función de la ganancia y de la acumulación del capital y por eso sí eso significa esencialmente una una agresión al amor del próximo es por eso que varios hablan del sistema capitalista como un sistema de muerte y todo el problema que vemos que vivimos ahora en América Latina en particular en Venezuela en particular como construir un sistema que no sea un sistema de muerte sino de vida de vida concreta no solamente de vida en el abstracto pero de vida concreta es decir con sus bases materiales porque no hay vida cultural no hay vida espiritual sin una base concreta material pero también hay toda esta dimensión de la cultura toda esta dimensión de la espiritualidad que es la posibilidad para los seres humanos de 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 transcender lo inmediato de la vida cotidiana para justamente tener un espíritu tener una inspiración que permite de continuar porque es un trabajo es un proceso y una lucha no es una cosa que cae que cae del cielo así es una construcción toda esta este esta sociedad que permite realmente de vivir el amor del próximo profesor vamos a ir a un corte estamos estudiando a Camilo Torres cuando volvamos leeremos estudiaremos su mensaje a los estudiantes ya volvemos estamos de vuelta con su programa escuela de cuadros recuerden que bueno en la primera y la segunda parte hemos estado trabajando un texto del camarada Camilo Torres particularmente el mensaje a los cristianos en este tercer segmento lo destinaremos lo dedicaremos pues al estudio a la lectura del mensaje a los estudiantes un texto digamos que salió en el frente unido en su número noveno y fue en octubre de 1965 en este texto en primera instancia como que hace una caracterización de los estudiantes del sector estudiantil y me parece importante que él hace digamos una afirmación él dice que los estudiantes juegan un papel decisivo para la revolución latinoamericana en torno a eso me gustaría que con eso pudiéramos iniciar este tercer segmento tocando particularmente el tema de los estudiantes en esta crítica de la contextualización que él hace de la realidad de los estudiantes del 65 en Colombia es una crítica fuerte en torno al papel que ha jugado el movimiento estudiantil en cada momento histórico en el que nos hemos situado por ejemplo ahora en 2011 recientemente y ahora 2012 hay unas fuertes luchas estudiantiles bueno un poco reivindicativas en torno a bueno si son públicas si son privadas las universidades pero además bueno un dirigente estudiantil venezolano que se llamó Jorge Rodríguez y él bueno decía que los estudiantes contemporáneos nos encontramos con una contradicción que es bueno el compromiso pequeño burgués que nos arrima hacia bueno tributar al sistema capitalista y el compromiso que tenemos con el pueblo en vista de que bueno quienes podemos ir a las universidades bueno en Venezuela ya no pero en la mayoría de los países quienes van a las universidades son las clases privilegiadas y bueno quienes obtienen el conocimiento y las herramientas para poder interpretar la sociedad entonces quisiéramos que nos dieran sus comentarios en torno a eso sí evidentemente Camilo conocía muy bien el medio estudiantil no solamente porque fue estudiante también pero porque fue el campeón de la universidad nacional y así su primer trabajo fue de tratar de poner en contacto estos estos muchachos y muchachas de la universidad de Bogotá que realmente como tú dices Gabriela venieron en gran parte de las clases más altas de la sociedad de ponerlos en contacto con las clases pobres y de ir a trabajar en los barrios pobres de Bogotá del sur de Bogotá así él conocía muy bien y conocía también la reacción del medio no no despreciaba de ninguna manera el medio estudiantil pero conocía sus aspectos positivos que era justamente de de poder movilizarse para cosas pero conocía también su carácter sus aspectos más negativos como dice en su mensaje el hecho que hay una cierta una cierta frustración de estudiantes que no pueden eventualmente tener todo lo necesario para estudiar en buenas condiciones pero que lleva a algunas reacciones de tipo superficial como dice en su texto podríamos decir un poco corporativistas es decir defensa del grupo estudiantil sin vinculaciones con el conjunto de la sociedad y así él dice que para que los estudiantes sean realmente un grupo que tiene una una real contribución en una revolución tienen de ser de definir su lucha en función del conjunto de la sociedad y no solamente del grupo universitario eso me parece esencial para el movimiento estudiantil de todos los tiempos si el movimiento estudiantil es solamente corporativista no es una contribución a un cambio de la sociedad solamente reclaman una mejor situación dentro del sistema pero de verdad en América Latina hemos conocido en muchos países movimientos estudiantiles que tenían otra perspectiva y los últimos tiempos pienso a Chile y pienso también a Colombia el año pasado he tenido bastante contactos con el movimiento estudiantil en Bogotá y realmente fui impresionado por el hecho que sí eran los líderes eran muy conscientes de su papel dentro de un conjunto es por eso que ahora participan a la marcha patriótica que justamente una construcción de conjunto y así en este sentido sí eso era la perspectiva de Camilo es bastante severo cuando se ve ese texto cuando dice ustedes si estudiantes pueden ser muy progresistas cuando son estudiantes pero el día que entra en la vida profesional se transforman en burgueses y eso sí es una realidad también que conocemos en el mundo entero de gente que cuando eran estudiantes eran de izquierda pero que muy rápidamente cuando entran en la vida seria se transforman en gente de derecha y conocemos muchos líderes de este tipo también en América Latina hoy o también en Europa pienso por ejemplo al señor Barroso que es a la cabeza de la Unión Europea y que fue fue maoísta en su tiempo de estudiante y que ahora es el papa del neoliberalismo así así es un poco lo que Camilo Torres está contando aquí en este texto cuidado ustedes si quieren realmente contribuir a un cambio de la sociedad no pueden hacerlo de manera superficial reaccionando de manera emocional a problemas inmediatos de la vida estudiantil pero tienen sí de inscribirse dentro de un proceso social donde se ve cuál es el sitio de los estudiantes y el papel de los intelectuales porque eso significa generalmente por la mayoría de los intelectuales vienen evidentemente por el proceso de la educación de la educación superior y la educación universitaria pero podríamos decir que sí es muy importante de construir un grupo de intelectuales pero de intelectuales como decía Gramsci que sean orgánicos es decir que pueden servir realmente una revolución popular y en este sentido podríamos decir que dentro de este proceso revolucionario y después de construcción los intelectuales que sean universitarios o otros pero los intelectuales si no son no son creíbles si no son comprometidos pero también no son útiles si no son críticos y eso es el papel justamente de los intelectuales en un proceso revolucionario de ser comprometido pero también de quedar en un pensamiento crítico justamente para ayudar a la transformación siempre a la revolución continua porque es un proceso aquí tenemos otra cita que podemos contextualizarla también en el momento que vive actualmente Latinoamérica es que bueno los estudiantes por ejemplo de Chile trascendieron la lucha y ya no se ve como un hecho reivindicativo únicamente del sector estudiantil sino que además se toma en cuenta que hay una necesidad de cambiar estructuralmente el sistema para transformar las relaciones sociales entonces tenemos la cita que dice cuando el movimiento de masas le exige un trabajo cotidiano y continuo el estudiante se conforme con gritas pedregas y manifestaciones esporádicas que cuando la clase popular les exige una presencia efectiva disciplinada y responsable en sus filas los estudiantes contesten con promesas vanas o con disculpas el papel que hemos jugado los estudiantes y las estudiantes en la construcción bueno en la organización de la revolución en la construcción del nuevo mundo si de nuevo aquí Camilo es bastante crítico de algunos aspectos de algunos movimientos estudiantiles y yo pienso que si corresponde a la realidad pero precisamente es una ocasión de reflexionar sobre o para los movimientos estudiantiles como pueden hacer otra cosa que lo que describe Camilo y por eso Camilo insiste en otra parte del texto sobre la organización que no puede ser solamente una cosa espontánea es fácil de enviar algunas piedras en las ventanas de los bancos pero eso no va no va realmente cumplir con una verdadera revolución la revolución significa organización significa teoría también pero significa también organización y por eso dice Camilo que justamente al momento de un compromiso es necesario para los estudiantes de organizarse y de estar dentro de la lucha y del conjunto de la lucha de las clases populares bueno de hecho Camilo él dice que hay que llevar el compromiso real hasta las últimas consecuencias en su llamado a los estudiantes no sé si quiere comentar sí claro para Camilo y él lo ha comprobado las últimas consecuencias es decir hasta poder hasta aceptar de morir por amor al próximo y eso evidentemente dentro del cristianismo tiene un sentido porque si Jesús no murió en su cama como todo el mundo o la mayoría de la gente es porque era justamente comprometido con otro mundo crítico de la sociedad de su tiempo crítico de todos los poderes crítico del poder económico que también estaba centrado en el templo de su tiempo crítico del poder político que también era en el templo porque era el gran sacerdote que era el jefe del estado y crítico también del orden religioso que estaba excluyendo los pobres y muchos pobres de todo el sistema es por eso que toda la acción de Jesús fue subversiva frente a los poderes de su tiempo y ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús en su propia sociedad y vemos que el ejemplo de Jesús significa que él aceptó las últimas consecuencias que fue la ejecución que fue su muerte sobre la cruz que era nada más que ser ejecutado con los medios de este tiempo y eso realmente sí significa realmente aceptar todas las consecuencias hasta la muerte por amor al próximo y en este sentido podemos decir que Camilo lo comprobó con su propia vida y con su propia muerte y es eso tal vez que atrae realmente tanta gente en el mundo no solamente en América Latina pero también en el mundo entero frente a la figura de Jesús de la figura de Camilo también la figura del Che son personas que han ido hasta el más allá posible de su compromiso y de la coherencia de su vida con sus propias convicciones me parece importante recalcar que el espíritu del escrito que no está enmarcado entre el espíritu de que este mensaje fuera tal vez archivado sino que el espíritu era de llamado de agitación nosotros vemos incluso una observación y dice que sería sin embargo estéril y desgraciado si los estudiantes colombianos siendo la chispa de la revolución no comprenden lo que está sucediendo en la actualidad y además termina el último párrafo dice con una espera pues él dice esperamos que los estudiantes se pongan digamos como al derecho con su patria eso me parece importante porque es el espíritu que transversaliza los escritos de Camilo no son escritos para una biblioteca sino que son escritos para la calle digamos con su valoración en torno a eso si, si de verdad es por eso que son mensajes cortos que no son una enciclopedia son a veces puede parecer un poco un poco simple pero justamente porque son mensajes en la vida que no son justamente como tú dices para una una enciclopedia de sociología son mensajes de vitales vitales y por eso si hay eventualmente algunas maneras de expresarse que tal vez son un poco cortas se podría eventualmente criticar pero lo esencial es el contenido del mensaje bueno lastimosamente hemos llegado por el día de hoy pues al final de nuestro programa le damos pues las gracias al profesor François Autar por su participación bueno considerese invitado y bienvenido siempre a nuestro programa cabe recordar pues que el compañero al cual nosotros hemos leído hoy Camilo Torres es un ejemplo de lucha un ejemplo de combate que debe ser además para nosotros digamos un norte en nuestra lucha cotidiana además vemos que no es solamente no es solamente digamos un teórico sino además lleva a la práctica toda esa teoría con una convicción entonces bueno les invitamos a todos y todas los compañeros que nos ven por nuestro programa Escuela de Cuadros que si se quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com y si quieren acceder a los videos y a los textos que trabajamos aquí pueden hacerlo a través de la página de katiatv.org hasta la victoria siempre venceremos ¡Gracias!